En medio de pancartas y mucha alegría, los protectores de los animales se reunieron en el Parque Concordia de Aguachapán este fin de semana para celebrar el primer aniversario del refugio Naricitas Húmedas, donde por supuesto no pudieron faltar los protagonistas, luciendo sus mejores galas, las mascotas. Este es un día que hemos esperado durante 365 días del año para lograr llegar a nuestro primer aniversario aquí en Aguachapán. Contento, contento por todo lo que se ha logrado en este año, hemos logrado rescatar quizás más de 300 perros en un año, dar más de 100 perros en adopción y ahorita ya tenemos 86 perros otra vez en nuestro refugio, mini refugio, porque no es un refugio tan grande, sino que es mi casa la que hemos convertido en refugio. Vistieron de blanco como sinónimo de paz, pues lo que esperan es una pronta respuesta de una ordenanza que haga cumplir la ley a todos aquellos que atenten con la vida de un canino. Sí, la verdad es que hemos trabajado de la mano con Naricitas Húmedas, sabemos el trabajo, el gran trabajo que ellos realizan acá, ¿verdad? Y igual, si podemos apoyarles, aquí estamos, es lo que tenemos que hacer entre rescatistas, entre grupos, apoyarnos. La verdad es que esa es una lucha constante, ¿verdad? Ellos ya llevan un paso adelante con haber entregado su prototipo, por así decirlo, de ordenanza municipal. Esperemos, ¿verdad? Les resulte favorable porque se necesita cumplir la ley. Esta actividad reunió a varios grupos y proyectos en un solo sentir, ser escuchados y apoyados, y no dejar de lado los casos de maltrato en la impunidad, ya que los de cuatro patas son parte de nuestra familia. De que no deben maltratarlos, es más, si pueden adoptar, adoptar uno para darle cariño, porque ellos necesitan cariño. Si no ofenden, pues no es por qué maltratarlos, ¿verdad? Son parte de nuestra familia, porque yo a mi perrita la trato como que es de la familia. Ellos están a esperas de buenas noticias de parte de las autoridades competentes, pues ya se entregó lo necesario para iniciar con esta ley, que pondrá un paro contra el incumplimiento de la misma. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.